Una semana después que la Corte Suprema de Justicia dictara medidas de aseguramiento contra el expresidente de Colombia y actual senador Álvaro Uribe, fue reseñado oficialmente en Montería como detenido en casa. Hoy fui reseñado como preso número 108-79-85 por confrontar testimonios en mi contra por FARC, su nueva generación y sus aliados, señaló Uribe a través de su cuenta personal de Twitter. La Corte ordenó la detención domiciliaria de Uribe Vélez por presuntos delitos de soborno y fraude procesal. Ante ello, la bancada de Centro Democrático y otros partidos solicitaron una veduría especial internacional, garantías y protección a los derechos humanos del expresidente en el proceso que se adelanta ante la Corte Suprema de Justicia. Hemos acudido ante la Unión Interparlamentaria, garante de todos los parlamentos del mundo, para que garantice los derechos fundamentales de Álvaro Uribe Vélez. De esta manera, estamos pidiendo una veduría especial y ponemos en el contexto internacional todas las injusticias que se están cometiendo en un proceso claramente politizado. Pedimos que se garantice la justicia, que se haga público el proceso, pero además que haya veduría internacional, porque se están vulnerando los derechos fundamentales de un ciudadano, de un colombiano, como lo es Álvaro Uribe Vélez. El senador empezó a cumplir de inmediato la medida en su hacienda El Ubérrimo, ubicada en área rural de la ciudad de Montería, donde además se está cumpliendo aislamiento preventivo obligatorio tras haber dado positivo al test de COVID-19. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!